Y en la noticia del momento, Javiera Díaz de Valdez a través de una publicación en Twitter respondiendo a un mensaje de Pablo Maquena en apoyo a una supuesta candidata presidencial. Ella le pone, ¿y qué pensará ella que habla de Carolina, la ministra de Interior, Carolina Toa, de los papitos corazón que no pagan la pensión alimenticia? Y eso deja a Ceci Gutiérrez al descubierto años de no pago de pensión. ¿Cómo años? Años. Exactamente. Ellos se separaron en 2012, todos pensábamos que ellos tenían una buena relación porque incluso lo habían hablado en entrevistas, que ellos se llevaban bien, que tenían una buena relación. Pero el tuit de Javiera Díaz de Valdez deja en evidencia que fueron varios años en los que Pablo Maquena no le pagó. Incluso lo emplaza directamente en este tuit de que no le contesta el teléfono porque dice... Y además este tuit fue escrito el 30 de julio por Pablo Maquena, no fue hoy. Entonces esto habla de que ella tenía tanta rabia que buscó una publicación. Es que es desesperación de años, ¿no? Exactamente. Y le responde, ¿te gusta? ¿Votas por ella? ¿Qué pensará ella de los papitos corazón? ¿Cuáles serán sus políticas al respecto? Llevamos años ya, Pablito. Como no contestas el teléfono, te hablo por acá. Siempre presente con frases elocuentes y tan justas. Oye, pero disculpas, ¿este mensaje lo pone hoy día Javier en la mañana temprano? Sí, hoy día en la mañana. A las 9.24. 24 de julio. Algo pasó ayer entonces. O sea, algo pasó ayer para que ella pueda subir esto porque tú estás hablando del 30 de julio. Claro, exactamente. Ahora, Cecilia, ¿qué es cierto? Pablo Maquena, bueno, acuérdense que tuvo varios episodios con el tema del... Que es manejar, no bajo la influencia de la conciencia, sino que en estado de ebriedad. Por ejemplo, le quitan la licencia, luego la piden nuevamente y el año pasado tiene un accidente en estado de ebriedad. Ahora, que lo mandan a rehabilitación, yo tengo entendido el tribunal, y él no manejaría las platas, sino que sería su hermano que tendría que pagar. El año pasado fue el último episodio de, ya reiterativo, porque no es primera vez que tiene un accidente bajo... No, en estado de ebriedad. En estado de ebriedad. En estado de ebriedad. En estado de ebriedad. El año pasado chocó un taxi, además, que es dejar una persona sin trabajo y todo lo que implica. Él fue condenado y esto también lo dejó sin trabajo. No lo justifica, pero lo que dicen sus cercanos es que fue su familia, su hermano específicamente, el que se hizo cargo del pago de la pensión y de las responsabilidades. O sea, se hizo cargo del no pago, estoy leyendo. Claro, es que hasta un momento era pago, pero en algún momento dejó de suceder eso y ya no se pagó. O sea, él no solo no se hace cargo de su responsabilidad como padre, sino que la delega a un familiar y ese familiar tampoco cumple. Yo sé que este tema genera rabia, que directamente eso es lo que pasa, porque uno cuando ve, yo cuando leí el mensaje, me imaginé los años que debe haber pensado la Javiera en haber hecho esto. Y la única forma que le puede funcionar es hacerlo público a través de redes sociales, que no le conteste el teléfono, y tengo entendido que no solamente Pablo, sino que ahí ya no le estaría contestando ningún familiar el teléfono, como si nadie le interesara una manera.